muy buenas a todos hoy voy a preparar el mejor pescado del planeta salmón rosado así que ya sabes no te puedes perder esta receta no vamos a perder tiempo y nos ponemos a cocinar en este caso lo vamos a hacer a la plancha lo calentamos bien y ponemos nuestro salmón cortamos unos ajos por la mitad para que le dé un poco de sabor y también la pimienta blanca con mucho cuidado sin que se nos rompa está cociendo colorcito que rico y ah 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 ya casi lo tenemos listo le voy a dar el toque al final le vamos a echar un poquito de zumo de limón ah 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 bueno llegamos al final no te olvides de suscribirte a mi canal que te pareció esta receta y ya nos veremos en el próximo vídeo chau 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 ch Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.